¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a este super sorteo en este canal de YouTube. Sí, van a ser tres magníficos productos. ¿Quieres verlos? Vamos a empezar por los AirPods. Ahora vamos a ir con el Apple Watch. Aquí tengo un super Apple Watch. Por último, vamos a tener un iPhone X. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Es super sencillo. Solo tienes que seguir lo que pone aquí abajo en la descripción. Que vamos a ir a una página de Gleam para que el sorteo se haga lo mejor posible. Entonces les voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace de Gleam para que se apunten al sorteo. Es así de fácil, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!